Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Carpool Científico, nuestra conductora invitada, especial la Sofi Cabrera. Hemos alternado ahora. Y tenemos una invitada de lujo, Karim Cuello. Gracias Karim por aceptar la invitación de Ciencia en la Vida Cotidiana. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, esto es un espacio de entrevistas súper informal que buscamos que tú nos cuentes un poco de tu vida aquí en el auto. Así que empecemos. ¿Quién es Karim Cuello? Uy, qué pregunta tan difícil. Uy, difícil. Sí, es una persona introvertida. Por eso es tan difícil. He estado pensando estos días, reflexionando cerca de mí. Bueno, quién soy realmente, ¿no? Difícil por mi introversión. Es difícil hacerme conocer, ¿no? Me gustan las personas, pero siempre mi timidez me hace alejar un poco de ellas. Básicamente eso. Pero cuando estoy en confianza con mis amigos, conocidos, familia, soy una persona alegre. Me gusta cantar, bailar, conversar un montón. Me gusta dar consejos también a los más jóvenes. Tengo dos hijos ya adolescentes, así que me siento bastante identificada con los jóvenes. ¿Eres la mamá buena gente? Sí. Tras el grupo de los amigos de tus hijos. Digamos que sí, 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 sí. Alguno de mis hijos me comentó alguna vez que soy la mamá cool. Es la mamá cool. Sí. Pero bueno, Karin es ingeniera de alimentos, ¿no? A ver, cuéntanos un poco cómo llegaste a los alimentos. ¿Dónde estudiaste? ¿Escuela? ¿Colegio? ¿Cómo fue lo que en esa etapa del colegio decidiste decir, oye, voy a ser ingeniera de alimentos? Bueno, si me remonto ya a mi pasado, a mi niñez, los recuerdos más bonitos que yo tengo es cuando estaba muy pequeñita, no vivía aquí en Guayaquil, sino en la libertad. Cerca del mar, la casa quedaba al pie del mar. ¡Qué bonito vivir una infancia en el mar! En las noches hermoso, en las noches me quedaba dormida, me arrullaba en las olas. ¡Qué lindo! Y esa fue mi infancia. Imagínate un serrano, eso lo vive solo quizás en las vacaciones, ¿no, Pablito? Sí, entiendo a mis amigos que son de la sierra, son de Ambato, y se desesperan cuando vienen a Guayaquil por ir a la playa. Y los entiendo perfectamente. Entonces, comencé muy temprano en la escuela porque mi mamá tenía miedo de que yo no me adaptara, y me mandó con mi hermano, y yo tenía poca edad, tenía como tres años, y de tal modo que a los cinco años comencé la escuela, en sí, ¿no? A los seis, como era en esa época, y terminé el colegio a los dieciséis. Así que creo que ahí es donde me di cuenta, creo que desde pequeña me gustaba mucho. Bueno, yo vivía en la libertad, con mi hermano hicimos un laboratorio. Con unas tuberías, porque vivíamos en la zona de cautivo. ¿Qué edad tenían? Yo tendría unos siete años, seis, quizás. ¿E hicieron su laboratorio? Hicimos con las tubos de fierro, viejos, todos oxidados. No sé cómo los armamos. Lo cierto es que logramos que haya una conexión de las tuberías, y llegaba una especie de casuchita. Y yo adentro de la casuchita, me recuerdo yo dentro de esa casuchita, había cogido una flor y la había, o sea, quería extraerle como el color, el olor. ¡Oh, qué pasaba! Eso a los siete años. Sí, 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 yo era pequeñita, yo era pequeñita. Y por ahí como que, en los recuerdos que he tenido ahora reflexionando sobre mí, me doy cuenta, wow, por allá, desde ese entonces, me interesó bastante esto de conocer lo que me rodeaba. Y como estaba en un ambiente muy, no sé, imagínense, el mar, la playa, los caracoles, recoger conchas, hacer cosas con ellos, andar en bicicleta, sentir esa libertad también. Sentía más mucha libertad allá. En la libertad. Sentía libertad en la libertad. Que era provincia de Uruguayas en ese entonces. Bueno, sí, claro. Sí, claro. Todavía no era Santelena, no existía. Oye, pero es que justo lo que iba a decir, Pablito, es que también somos producto de esas situaciones, de esos momentos que vivimos de niños, ¿no? Yo por eso siempre lo digo, para mí el mundo de Big Man era así como el referente. Para ti, Pablito, ¿tú qué hacías cuando eras niño, Pablito? Yo veía atrás de un microscopio. El mejor regalo que tuvieron los padres conmigo fue dormir en un microscopio con estas pilas AA. Y era feliz poniendo todo lo que me encontraba debajo del microscopio. ¡Ah! ¡Qué chévere! Juguetes costosos para nosotros. Tenemos que utilizar mucha imaginación. Y creo que eso nos llevó a hacer este laboratorio y experimentar con aquella flor en aquel momento. Y ya en el colegio, pues, hicimos, hice, participé, típica, las ferias de los colegios. Ajá. Y una de... Químico-biológico. Químico-biológico, exacto. Ajá. Ajá. Y me recuerdo dos ferias en especial y a una profesora en especial que quisiera entrevistarla hasta cuando fuera conmigo. ¡Ay, qué bien eso! Porque yo he notado que me ha motivado mucho, porque siempre la tengo presente. ¡Ay, mira qué bonito! Esto aprendí con ella, esto aprendí con ella, esto aprendí con ella. O sea, como que sí ha sido un referente para mí. ¡Qué bien, ¿no? Esos profesores que nos dejan. Capaz y tú ahora eres ahora sí la profesora que deja huella con tus alumnos. Esperemos que sí y que sea bueno. Soy bastante exigente. Y sí, los alumnos me dicen, ¿Usted es exigente? Pero aprendo. Entonces, me recuerdo a la profesora que estaba feliz poniéndose una crema de zanahoria. No la que se come, sino habíamos visto que la zanahoria tenía caroteno, habíamos investigado un poco. Y lo que hicimos fue combinarla, mezclarla. Uno de los ingredientes era, creo, vaselina, inclusive. Pero la profesora Felicia decía, ¡Uy, pero me deja suavecita las manos! Me acuerdo tanto de ella poniéndose la crema en sus manos y diciendo que era una crema excelente lo que habíamos hecho y que para ella, pues, era lo máximo, ¿no? Yo habré estado quizás en cuarto o quinto año del colegio, que antes era, bueno, lo que ahora es primero y segundo de base. Claro, cuarto y quinto curso es primero y segundo de bachillerato. Y ya en sexto, el proyecto fue hacer pan con harina de camote. ¿Qué les parece? Pan con harina de camote. En esta época, estoy hablando del año 92. Ahí aplique el guau. Es primera vez que yo estoy acá atrás. Eso, entonces es el guau. El oh my god. Y yo antes era el chofer, ahora soy el apuntador. El apuntador, por favor. El oh my god, el oh my god. Y ahora estoy hablando del pan con harina de camote. Y el pan con harina, no sé cómo se nos ocurrió, me he encontrado con una amiga ayer y le digo, necesito una anécdota, ayúdame a recordar, porque lo único que yo me acuerdo es que llevamos en una funda del tamaño de las bolsas de basura, llenas de pan el día de la feria y se acabó ese pan. Y ganamos un premio, ganamos un premio. Y estamos hablando del año 1991. Quizás ahora escuchar, ah, un pan con una harina diferente a la de trigo, quizás no sea tan novedoso. Porque ya se comienza a hacer experimentos con otros tipos de harina, tratando de buscar alternativas al trigo, ¿no? Pero en esa época, año 91, siglo XX. El siglo XX. Todavía teníamos sucres. Tenían sucres aún. Todavía teníamos sucres, sí. Entonces mi amiga me ayudó a recordar que el pan, el primer pan que hicimos nos quedó como piedra. Sí. Sí. Yo no recordaba eso. Y ahí intervino una de las mamás de mis amigas y la llevó donde un panadero. Entonces nosotros le dimos la fórmula y el panadero le dio la forma. Recuerdo que el pancito era claro, más oscuro que el normal, ¿no? Pero de todas maneras se acabó en el colegio. O sea, pan de camote. En la feria. Eso fue lo que... De camote morado. De camote morado. Hay otros camotes, Karim. Sí. Sí. Yo he visto uno que es más amarillito, digamos, medio naranja, y otro que es más blanquito. Sí, sí. Hay diferentes camotes. ¿Y dónde estudiaste? O sea, eso fue lo que te llevó a tu ingeniería en alimentos. Y entonces cuando yo terminé el colegio a los 16 años, pues no sabía qué iba a hacer. Yo quería ser médico. Se me cruzaba por la cabeza hacer química y farmacia. Es que la orientadora me dijo, usted como... Puede ser lo que quiera. No me ayudó en nada porque me dijo que quería hacer lo que yo quisiera. Nos pasó lo mismo a muchos. No, imagínate. Nos pasó lo mismo a muchos. Y a mí me gustaba mucho el teatro, la música. Entonces me dijo, de eso te vas a morir de hambre. Te vas a comer la camisa. Qué fuerte, ¿no? Sí. Y entonces... Como nadie te paga por hacer arte. Sí. Entonces ahí terminó mi carrera artística porque yo hacía teatro para mi abuela. Ah, no me digas. ¿Y teatro para tu abuela? ¿Y por qué para tu abuela? Qué lindo es. Porque mi abuelita era mi público. Me aplaudía, se reía. No sé si ustedes recuerdan que estaba de moda en aquel entonces Osvaldo Segura y él tenía una compañía de teatro. La de Mis Adorables Entenados. Sí, pero antes de hacer Mis Adorables Entenados, que ya fue algo televisado, él tenía un grupo de teatro, La Mueca. Iban a La Mueca. Sí, señora. Y no recuerdo ahorita el grupo de teatro, cómo se llamaba exactamente, pero... La Espada de Madera, me parece. Ahí había un personaje que era Pipiola, por ejemplo. Pipiola. Y bueno, ellos iban, por ejemplo, a la buceta, ¿no? Y hacían toda la vista de que iban a la buceta. Y era chistosísimo. Mis padres también supongo que me llevaban algunas... Me llevaron algunas presentaciones de estas de teatro y para mí fue algo fuerte, ¿no? Siempre me gustó, hasta el día de hoy yo asisto. Últimamente fui a la Sinfónica del Terror. Que combinaron la Sinfónica con el teatro, con un grupo de teatro. Fue increíble. Así, por ejemplo. Disfruto mucho ese tipo de cosas. Oye, pero ¿y ahora podrías vincular al arte con la ciencia? Creo que lo hago a través del... Creo que por eso es que me gusta mi área, que es desarrollo de nuevos productos. Ah, ok. Porque me invento cosas locas. Falta, falta. Nos iba a contar en qué universidad estudió y cómo se decidió. Oh, es verdad. Es que me quedé con la ciencia y el arte. No, es verdad. No le cortes, no le cortes. Ya, luego. Sí, entonces la orientadora no me ayudó nada y mi papá es... Son orientadoras. Mi mamá es politécnico y se vinieron a un recorrido cuando el campus se inauguraba. Hicieron un recorrido muy bonito en Chiva. Sí. ¿En Chiva? En Chiva. En Chiva. Había antes una Chiva. En los primeros años de aquí de Spola había una Chiva. En vez de los... En vez de los buses que son... Se combinaba. Se combinaba y era increíble venir a Chiva. ¿Viste, Pablito, que el Spol es un mundo hermoso? Es precioso. Es precioso. Yo estoy... En... Yo estoy... Yo voy un mes y medio y estoy enamorada de... Es hermoso. Mira esto. Es que es bellición. Mira esto. No podremos mostrarles porque estamos manejando, pero realmente estamos caminando por el campus de los Spol que tiene un bosque. Esto es un bosque. Esto es un bosque. Y entonces, entonces, cuando llegaron a casa, porque vinieron solamente mi papá y mi mamá, habían estado en la planta piloto de tecnología en alimentos del ProTal y mi mamá fue la que dijo, esto puede estudiar Karim, le había dicho mi papá. Era una carrera corta. Realmente entiendo que en ese entonces mis papás como que no tenían... Ellos pensaban que yo debía estudiar una carrera corta por un tema de salud que, bueno, después les puedo comentar, no sé si en cámara o en tras de cámara, pero pensaban que lo mejor para mí era una carrera corta como tecnología en alimentos, que es de tres años. Entonces, llegaron con eso y como yo era una niña de 16, me dijeron, anda aquí. A mí me decían, ponte aquí, yo me ponía, camínase allá, yo caminaba. Muy obediente. Muy obediente. Como tienen que ser los hijos de 16 años. De 16, de 17, de 18, obedientes con los papás. Por favor. Está mandando el mensaje a su hija. No, yo era demasiado. No me acuerdo de decir, ay papá. Me considero atípica realmente y para los jóvenes de hoy mucho más. Entonces, por ese caminito me fui, me vine, me escribí en el examen de ingreso del SPOL. No aprobé el examen de ingreso del SPOL. Siempre fue difícil entrar en el SPOL, Karine. Siempre fue, siempre. Mucho. De hecho, cuando hice el prepolitécnico, me inscribí en el prepolitécnico y en ese entonces, los chicos que estaban haciendo el prepolitécnico de ingeniería, hacían tres materias, matemática, física y química. Pero nosotros, los que íbamos a entrar a tecnología, hacíamos matemática, física, química y biología. Entonces, matemática, física, química y biología. Cuatro, cuatro exámenes. Era más difícil todavía. Ajá. ¿Cerebritos? ¡Uh! Y, este, para, digamos que para restringir a humanos, decíamos, solo hay 40 cupos para tecnología. ¿40 cupos? Entonces, era, en el aula obviamente había como el doble, ¿no? Entonces. ¿Cuántas mujeres? La mayoría éramos mujeres. Y te digo que cuando entramos, éramos, de los 40, solo eran 10 hombres. ¡Qué bonito! Porque hay una tendencia también de carreras que estaban más orientadas para las mujeres y otras para los hombres, ¿no? Y eso te voy a, te iba, te voy a comentar luego, más adelante, justamente porque también se siente esto, ¿no? Ingeniería en alimentos, carrera de mujeres, ¿ah? Es que para cocineras. ¡No me digas! Sí, sí, sí. ¡Uy, qué comentario más machista! Sí, machista. ¿Qué es eso? Es que tienes que saber cocinar. O sea, no. ¡No! No es así. Y los primeros años de profesora, les repetía, porque los, digamos que les hacían bullying, ¿no? A los estudiantes, los otros chicos de las otras carreras. Le digo, no, miren, ustedes tienen que contestar de esta manera. ¿Y cómo contestan? Los ingenieros en alimentos, hacemos la producción de alimentos y nos encargamos de que ellos se conserven de la mejor manera. Hacemos una producción en volumen de producción para que cada uno de los alimentos que están distribuidos, por ejemplo, en un supermercado, tengan exactamente la misma calidad. Entonces, el que cocina hace un plato y no necesariamente el siguiente plato le va a salir igual. Eso no hace un ingeniero en alimentos. ¿Y cómo te llevas con los ingenieros químicos? Perfecto, muy bien. ¿Sí? Excelente, ¿por qué no? Profesoras complementarias. Claro que sí. Porque los ingenieros químicos también tienen su componente alimenticio. Sí, de hecho, pues la química es la mamá de todas estas otras ciencias. Está hablando aquí el profesor de ingeniería química, por eso. Yo me dedico a los carpools. No, yo no me peleo con nadie, la verdad. Yo no me peleo con nadie. Oye, pero... Yo creo que se complementan con los mecánicos, inclusive ingenieros mecánicos. Todo, es que estamos viviendo en un mundo transdisciplinario. Así es. Y mucho más ahora cuando quizás este tipo de carreras como las tuyas podrá salvar de la hambruna que viviremos, esperamos que en muchos años, aunque al paso que vamos, a veces parece que fuera más allá. Sí, en esa etapa estamos, ¿no? En esa concientización de los chicos. Una pregunta. Llegamos a la Karim del año 2022. Uy. ¿En qué? ¿Cuál es tu línea de investigación? ¿Qué, o sea, qué ciencia es la que estás moviendo tú? ¿Por dónde caminas ahora? Bueno, en la actualidad estoy en la fase de germinación de semillas, enfocándome en una semillita que me ha llamado mucho la atención, o en una planta que me ha llamado mucho la atención, que es la moringa. La moringa. ¿Qué suena la moringa? ¿Para qué es la moringa? La moringa es una planta que es como una caja de Pandora. La abres y entonces encuentras allí compuestos que te sirven, que son antiinflamatorios, anticancerígenos, antimicrobianos, antihipertensivos. Alucinótenos también. Es fruta también. Sí. Pero digamos que estos en menor proporción o no se han identificado. No sé, realmente no se han identificado. ¿Y es endémica de aquí la planta? O sea, ¿es propia del Ecuador? No, no. Proviene de las zonas de Irán, del Medio Oriente, de África. ¿Y cómo se ha adaptado la planta aquí? Es que es una planta mágica. ¿No me digas? ¿Mágica? Sí, le llaman el árbol milagroso. Tiene más de 300 nombres, pero le dicen el árbol milagroso porque... ¿Planca mágica, eso? Primero por las cosas que tiene, ¿no? Quizás las cosas que tiene positivas, saludables, ¿no? ¿Ya? Con estos biocompuestos que contiene en todas sus partes y en las zonas de Asia y las zonas de África, pues la consumen hace muchos años, ¿no? ¿Cómo es la moringa? Sí, lo diría yo. ¿Puedes enseñar una foto? ¿Tienes ahí en tu celu? Mi celu, una foto de moringa. ¿Habrá? No, en mi computadora. Vamos, que no la quina, no la foto de la moringa. Uy, dice que mi cara no está aquí. Pero a tu pregunta ya se me empezó. Ah, entonces es milagrosa por eso, pero también porque soporta condiciones geográficas y climáticas muy adversas. Se queda sin agua y la planta crece. La planta crece. Ella es resistente. Es un árbol como de 5, 12 metros. Sí. Mira. A ver. Estoy aquí. Sí. Lo que más se conoce son las hojas, pero yo estoy trabajando con las semillas. Por favor, las personas que nos están viendo, aquí estamos en la conversación porque yo estoy, estamos en el campus de Les Paul y no hay gente, no hay autos, entonces estamos por eso generando conversación. Por eso puedes soltar las manos del volante. Por eso puedes soltar las manos del volante, conversar acá, regresar a ver la moringa. Puedes en un árbitro que se conduce, cosa que no es. Ah, sí, no, no es que estamos ahí en el tráfico de la calle. No, no, no. Estamos aquí dentro del campus de Les Paul. Oye, pero se consume todo. Es un árbol, este arbolito, exactamente. Se consume las hojas, el tallo, las vainas, las raíces, las flores. En mi casa tengo un par de árboles y me encanta hacer las infusiones con las hojas y las flores. ¿Rico? ¿Es aromático? Es muy dulce. Ah, dulce. Lo siguen muchos abejorros y las abejitas también van. Ah, qué rico. Y puedes hacer postres con moringa. He visto, sí. En Europa ahora hay un grupo que se llama Moringa Smile. Y, bueno, porque están sembrando la moringa en la parte de Tenerife, en la parte de... Ok. Sona caliente. Cuando el clima es más cálido. Y ahí están sacando productos y veo que han hecho unos bizcochos. ¡Qué rico! Entre otros productos. Ya me dio hambre, Pauli. Así. Está muy bueno saber de que tienes tantos, tantos compuestos biológicos dentro de la planta. De una sola. De una sola. De una sola. Eso es lo mágico, digamos. Lo increíble. Lo increíble. Oye, y bueno, después de que estudiaste, entonces entraste a estudiar aquí en Spawn. Y entonces alcancé dentro de esos 40 cupos y empecé con tecnología en alimentos. Y luego, pues, cuando ya estábamos en el último año, las autoridades, pues, dijeron que estaban creando la carrera de ingeniería en alimentos. Que era el último, digamos que, nosotros éramos el último grupo que cogíamos tecnología de tres años, o sea, seis semestres. Y los grupos que nos continuaban iban a ser cinco semestres. Y bueno, con esto, yo dije, yo me fui a trabajar, terminé tecnología y me fui a trabajar a la Universal. Ya desapareció la Universal. Ya, no hay Universal. Ahora es lo que se llama Universal Sweet Industries, que fue una recuperación. Tú trabajabas en la Universal en los chocolates, ¿no? En chocolates y galletas. En galletas, claro. O sea, era una planta enorme que ahora se llama surindu, que la compró Nestlé. Ya. O sea, no desapareció del todo, sino que fue adquirida por Nestlé. ¿Cuáles eran las galletas más cosas de la Universal? Las de sal. Las de sal. Las de sal y de dulce. Las galletitas de animalitos. Claro. Los animalitos eran de la Universal. Había otras. Había otras solo salen en Navidad, pues. Sí, había otras que eran así redonditas, medio gorditas, como centavitos, digamos. Y los chocolates eran las tabletas. La tableta de la Universal, el tango. El tango. El waferito, vaquerito, creo que se llamaba. También había un vaquerito, un chiquitito. El vaquerito. Esos son bañados. Es una planta muy grande que tenía ocho líneas para galletas. Y cuatro líneas para bañados, para hacer los huevitos también. ¡Ay, los huevitos que ya no hay! Sí, sí, sí hay, pero es difícil encontrar. Sí, sí, sí. Y había sido alguna vez que ahogaste unos huevitos rosados. Mi abuelita siempre nos daba huevitos, unos huevitos de la Universal. Yo los como. Fue para mí una escuela. Me fui a trabajar allí. Pero en eso salió la ingeniería y la única frase que me impactó y que provino de mi padre. Ah, no, aunque sea por el cartón. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué hizo a la hija obediente? Ir por el cartón. Ir por el cartón. Pero me fascinó. Me fascinó. O sea, tú fuiste la primera promoción de ingeniería en alimentos. ¡Wow! Primera promoción del... Año 95, 96. En 95 me gradué de tecnología. En 96 comencé ingeniería y terminé en el 2000. 2000. Sí. Y en, bueno, en ese... Colegio del 92, por lo que he caído en cuenta. Colegio del 92, Sagrados Corazones. Sagrados Corazones. En el 92 me gradué allí. Oye, ¿y después? Y no después, sino antes de graduarme de ingeniería, me gané una beca que era en la Universidad de Murcia, en España. También somos producto de España. Yo soy de Cataluña, de Barcelona. Ajá. Y ya estuve cinco años. Ay, es de hoy. Ahí sí me cansa la marca. Me quedé enamorada de España desde aquella época. Qué lindo. Así que me fui al área de industrias cárnicas en ese entonces. Y así, otra vez, un aprendizaje completo, ¿no? Porque me metí a las clases. O sea, yo realmente tenía como una carta abierta, no solamente para trabajar en investigación. Estaban haciendo tres proyectos de investigación relacionados con la carne de cerdo. Pero había otro señor que estaba investigando algo en el queso, me metía en lo del queso. Otra vez estaba investigando algo más específico en la carne, pues me metí allí. Y había clases, me metí a las clases. Entonces, siempre me gustó aprender. Me gustó aprender todo lo que más pudiera. Me metí a una práctica de que hiciera un queso de cabra. Un queso de cabra. Y me iba a las visitas. Vi cómo congelaban con nitrógeno el atún. Por primera vez unos atunes de cinco metros. Era una cosa increíble. Y cómo las ponían. Y las tenían. Una especie, era del tamaño de un ascensor. Las cámaras de congelación, de criogenia, digamos. Y esos iban de exportación a Japón. De exportación a Japón. De exportación a Japón. Y me fui también a otra planta donde faenaban las cabras. Y, bueno, a las plantas donde hacían cerveza. O una planta donde hacían dulces, caramelos. Donde también enlataban remolachas y hongos. Y así, o sea, fue una experiencia increíble. O sea, estabas en la parte de empresa, ¿no es cierto? Desarrollando la profesión. Sí. ¿Dónde nace la gana de, no la gana, sino el gusto, la motivación por las clases? Qué buena pregunta. Por docencia. Es que estaba yo aquí, me gané esta beca, me fui de pasantía. Y regresé a terminar mi última materia de ingeniería y graduarme. ¿Ya? ¿Por qué era la pasantía? Porque era la pasantía. Y entonces, pero toda mi carrera de ingeniería, yo ya estaba trabajando. Pero trabajaba en la carrera mismo como ayudante de coordinación. Entonces, pasaba aquí todo el día. Todo el día. Las clases eran por la noche. Tu primer hogar en la universidad. Sí, por eso me siento en casa cuando vengo. Llegaba a las 8 de la mañana o veces antes al trabajo. Ya por la tarde, de 6 a 10 de la noche eran las clases de ingeniería. Porque éramos un sistema modular nosotros. Inauguramos las clases nocturnas. Sí, para que puedan trabajar en el día y terminar los estudios en la noche. Porque éramos tecnólogos. Éramos tecnólogos, claro. Entonces, eso fue mi vida aquí. O sea, ¿les Paul es tu segundo hogar o tu primer hogar? Mi segundo hogar. Mi segundo hogar. Mi primer hogar es la playa. Es verdad, tu primer laboratorio. Sí, es mi playa. Me encanta, bueno, la playa. Entonces, no dejé de participar cuando había alguna bolsa de trabajo interesante para mí. Y para mí era interesante Nestlé. Siempre fue interesante Nestlé. Es como la meca. La meca de los ingenieros de alimentos. Así como la meca, tengo que llegar a Nestlé. Nestlé. O Facundo. O Facundo, claro. O Facundo, claro. O Universal mismo también. Claro. Pero lo había dejado de lado en ese entonces, ¿no? Quería Nestlé. Y fui a la entrevista en Nestlé. Y quería a alguien que participara en laboratorio de análisis sensorial. Ya, muy bien. Requerían un perfil altísimo, ¿no? Pero, ¿sabe qué me decepcionó? Cuénteme. El salario. No me diga. ¿Qué pagaban? Muy bajo. El trabajo básico. Yo le, a la persona que me entrevistó, le hice saber que no había una compatibilidad entre el perfil que ellos estaban requiriendo y el sueldo o el salario que estaban. Ay, me decepcioné. Te cuento algo, Karina. Ay, me decepcioné y me quedé. Cuando yo me gradué de ingeniero, también tuve una propuesta para Nestlé Cayambe. Y me llamaron a Nestlé Cayambe. Conozco a Nestlé Cayambe. Sí, señor. ¿Qué horas de coajugos? Sí. Llegué ahí y, claro, linda la entrevista. Qué maravilla. Todo. Dice, mira, tienes que aprender inglés. Digo, perfecto. Yo encantaba. Aprende inglés. Todo lo que tú quieras. Y el sueldo. No, te estoy hablando del año 2001, Karina. Ya estábamos dolarizados. Sí, sí, sí. Y me dicen, el sueldo va a ser 450 dólares. No. Digo, ¿cómo? 450. Sí. Dice, y tú te tienes que pagar con ese dinero en la vivienda de Cayambe más tu curso de inglés. No. Señores, Dios les pague. Ha sido un gusto. Me encantó pensar que iba a trabajar para Nestlé. Es bellísima la planta y todo. No, es precioso. Allá en Cayambe está muy bonito. Allá hacen todo lo que es el tetrapak. El jugo. Y dije, pero, perdóname, ya tengo un par de años de experiencia y no estoy para 450 dólares. Es muy bajo. No, y con dos años de experiencia. Claro, no, no, no. Sí, me pasó, me decepcioné. Pero, ¿y qué es lo que pasa? ¿Está desvalorizada la, o sea, no se valoriza al ingeniero de alimentos o estas transnacionales no le dan el valor que tiene? No sé. No sé exactamente cuál es el problema, digamos. Dónde está, porque no logramos, porque hasta hoy los suelos son bajos. Los suelos son bajos. Y no logramos entender y hemos tratado en años anteriores de solucionar de alguna manera ese estándar. O sea, por lo menos el partir de un valor más acorde, ¿no? Más acorde. Porque lo que hace un profesional, un ingeniero en alimentos, es que no lo puede hacer nadie más. Número uno. Número dos. Entonces, la industria alimentaria de cualquier otro tipo de industria no para, no se detiene. Es decir, que las personas que trabajan ahí muchas veces trabajan turnos rotativos, son 24 horas. Y eso nos demostró la pandemia, porque fueron las últimas, las personas de los alimentos tuvieron que alimentar a las personas que estaban encerradas en sus casas, pero son las que estaban ahí y nunca dejaron de trabajar. Así es, así es. Entonces, aún así, no se entiende por qué los sueldos están bajos. Además de la moringa, ¿en qué más te desarrollas tú? O sea, ¿en clases de qué das? ¿Cuál es tu materia? Yo doy clases de desarrollo de nuevos productos. ¡Ay, qué pleno! Sí. Por eso, ahí es donde vean el tema del arte. Ahí es donde, digo, lo combino. Porque comienzo a pensar en cosas muy locas, según yo, ideas así. Y a tratar de materializarlas. Ese es el pie de arranque para los nuevos productos. Sí, sí, sí. Cosas muy locas. Y trato de transmitirle eso a mis estudiantes. Cuando comenzamos a generar ideas, le digo, por más tonta o por más loca que pueda parecer una idea que tengas, no importa. Suéltame. Dejala que nazca. Así es. Después vemos si se puede, no se puede, le vemos los pros y los contras. Pero nos falta llegar a la universidad. O sea, ¿cómo empezaste la carrera docente? ¿Cómo te gustó? Dijiste, ¡ay, qué lindo esto! Voy a ser profesora. Ajá. O sea, más que todo fue porque estaba trabajando con el coordinador de la carrera como ayudante. Y teníamos, por ejemplo, que ir a hacer difusión de la carrera. Y, bueno, y ahí mi parte artística, ¿no? Hacer, hacerlas. En esa época no hay lo que, la tecnología que hay ahora, ¿no? Entonces hacían mis dibujitos, mis muñequitos en una cartulina grande para ir a pegar en los, en, 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 sobre todo en el prepolitécnico, para ir a. Para generar esa motivación. Para generar esa motivación. Para generar esa motivación. Y eso le llamó bastante la atención en esa época, imagínense, a las autoridades. Y andaba con, haciendo videos también. Entonces, tratando de hacer la difusión de la carrera. Y el coordinador de aquella época presentó algo que se llamó el plan de formación docente. Entonces, fue como un llamamiento, ¿no? Ok, vas a ser parte del plan de formación docente. Ya, increíble. ¿Cómo comencé? A ser su ayudante de cátedra. Yo ya había sido ayudante de cátedra cuando estudié tecnología, con, con otro profesor, con dos profesores. Y fui ayudante de cátedra con él. Entonces, por ahí ya fui incursionando el tema de, de cómo dictar la clase. Asistía a su clase para ver cómo era su modelo. Entonces, iba a su clase. Me confundía con los demás estudiantes. Y después ya iba y yo daba mi clase, ¿no? Y preparaba toda la parte de, de ejercicios, de, de tareas. Y ya me encargaba yo de esa parte. Ajá, me daba, me dio, me dio libertad para eso inclusive, ¿no? Y confianza. Y ahí, y soltó la confianza y eso te motivó y dijiste, no, qué lindo estar en la cátedra hasta el día de hoy. Sí, sí, sí. Eso fue en el, antes de que yo me graduara, de tal modo que cuando ya me gradué, ya tenía esa experiencia. Ajá. Y, y ya fui, me dieron mi primera asignatura, que fue Introducción a la Ingeniería de los Alimentos. Ay, qué bonito. Me dieron también otra asignatura, que era Recursos Ecuatorianos, donde aprendí un montón. De los recursos ecuatorianos. De los recursos ecuatorianos, porque pensábamos en esa época, era una materia que estaba en la malla de los ingenieros de alimentos. ¿Cómo podemos nosotros transformar las materias primas si no conocemos lo que hay en nuestro país? Sí. Entonces, aprendíamos sobre los recursos donde estaban. Entonces, ahí aprendí bastante sobre las zonas de, las reservas y las zonas protegidas de nuestro país. Sí, claro que no sabíamos. Y comencé con Manipulación y Transporte de Alimentos, donde aprendí sobre la postcosecha de los alimentos. Este, y cómo alimentos de origen animal, alimentos de origen vegetal, tienen diferentes mecanismos de descomposición, por ejemplo. Que no solamente son los microorganismos, sino otros mecanismos. Otros mecanismos de descomposición. Entonces, ¿cómo hacer para que, para prolongar ese, para prolongar ese periodo? Porque uno de los mayores problemas que tenemos aquí es que hay mucha producción, porque es un país agrícola. Mucha producción. Se gota bastante. Se gota. ¿Por qué? Muchas veces porque hay un desconocimiento de las mejores técnicas de manipulación y transporte de esos alimentos. Y transporte de los alimentos. Sácame de una duda, ¿por qué más se descompone? O sea, porque yo pensaba que eran hongos principalmente, ¿no? Bacterias, levadura, hongos, que son la parte de los microorganismos. Los bichos, perfecto. Los microorganismos. Y, pero también hay procesos físicos y procesos químicos. Por ejemplo, la deshidratación. Por ejemplo, la cinéresis. Por ejemplo, la decoloración. El enranciamiento. Donde no tiene nada que ver los microorganismos. Son puramente procesos químicos o bioquímicos. Por ejemplo, la intervención de las enzimas, muchas veces. Claro. Que un guineo se perdee, que una manzana se perdee. ¿Qué es eso? Que se vuelve oscura. Ah, ¿perdé? Pardee. Ah, pardee. Por el pardeeamiento. Por el pardeeamiento. Pero eso significa que ya está mala el guineo y la manzana. Va descomponiéndose. Mira, ahí está una persona. Ahí está la llama. Mira, la llama. La llama del spoin. Esta es la hija de las llamas. Porque era una pareja. Y ella nació aquí. Ah, ella nació aquí. ¿Tiene nombre? No sé si le han puesto un nombre. Entonces, si nosotros en nuestra vida diaria, Karim, vemos que un guineo ya está negreando. Que una manzana ya se está haciendo negre. Decimos, eh, no es que le corto lo de arriba y ya está. No, no. O sea, claro que ya va, va, está por un proceso de descomposición. Y obviamente, en un proceso de descomposición, pues están degradando los compuestos de ese material. Y también se están generando otros. Ok. Productos de la descomposición. Entonces, no deberíamos comerlo. No deberías comerlo. No deberías comer algo. Además, su apariencia no es agradable. No, pues ya está. La misma persona ya la rechaza. Pero estaba pensando en el aguacate, por ejemplo. Coges el aguacate y ahí como le quitas la parte verdecita y lo que hasta ya pardeado. Le haces a un lado. Entonces, es como, se debe comer así. A ver, si es en el mismo instante, lo puedes hacer. Porque el pardeamiento, como decía, puede deberse a, digamos, a la acción de las enzimas, que es un pardeamiento enzimático, o a una acción no enzimática. Como no hay intervención de los microorganismos, tú le sacas y no pasa nada. Ya. Cuando hay intervención de los microorganismos, por ejemplo, un queso que tú ves, un queso que tú ves verde. Ah, verde. Ella tiene verde. Le quitas ese, no. No le quites ese pedacito. Porque los hongos tienen en su estructura algo que se llama hifas. Señora. Entonces, las hifas son larguitas y no se ven. No se ven y están metidos dentro del hongo. Están metidos. O sea, si ya ves el hongo acá afuera, está adentro. Afuera. El hongo está adentro. Hoy de mañana bote un pedazo de queso, porque justamente tenía ya unos hongos rojos. Me mandó la foto. Le mandé la foto y le digo, oye, voy a botar esto. Y entonces, claro, ¿te acuerdas que si te vas a botar? Le dije, sí. Sí. Porque yo, claro, hay gente que coge y dice, no, pero córtale lo de arriba. No, yo voto. No, tienes que botar lo de ahí. Correcto. Lamentablemente. Por favor. Eso es un tip. Eso es importante. El pan también, ¿no? O sea, si ya está verde para arriba, no es que le quites lo de arriba y te puedes comer, sino que hay que botar. Ya tiene vida. Yo lo que digo, no, es que eso ya tiene vida propia. Carina, una pregunta. Cuando nosotros vemos de los alimentos, dice, fecha de caducidad, noviembre del 22. Uno dice, no, esto le ponen como para comprar más cosas. ¿Le hacemos caso? ¿O tenemos un tiempo ahí de amortiguar? Para decir, bueno, caducó en noviembre, pero me sirve este enero. Qué pregunta tan interesante. Me la han hecho mis papás también. Es que eso siempre pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay ese desconocimiento también. Claro. O sea, en principio, siempre debemos de hacerle caso a la fecha que nos han puesto. O sea, en principio. O sea, vale. Fecha de caducidad. Si dice, noviembre del 2022. Ya. Caducó y no lo utilizó, lo botas. O sea, no es porque nos lo ponen ahí para comprar más. Para comprar más. No, no, no. En general, no. No, es mejor, y ya que estamos divulgando esto, es mejor hacer caso a la fecha de caducidad. Perfecto. Porque hay fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Quizás aquí en Ecuador no se maneja tanto en todos los productos. La segunda no he visto. Hay productos que sí lo ponen, pero es muy raro encontrar. Pero si somos buenos consumidores, es importante que aprendamos a leer estas cosas. No solamente la fecha de caducidad, sino también las etiquetas. Etiqueta nutricional, por ejemplo. El semáforo. Porque sí que hay, más allá del semáforo, porque sí que hay a veces productos que podrían resultar un poco engañosos, ¿no? Si solamente lees lo que te dice adelante la etiqueta y te dice, por ejemplo, no sé, bajo en grasa o light o libre de gluten, no sé, cosas así, ¿no? Pero veamos en la etiqueta si es real eso. A ver, vamos a ver. Y la etiqueta no puede mentir, ¿no es cierto? Es que son súper pilas, Karim, porque te ponen los nombres de las moléculas en inglés. También. ¿No es cierto? También. Entonces, sí, es reducido. Pero a ver, vamos a ver aquí, en los ingredientes. El primer ingrediente que aparece es el que está en mayor proporción. Siempre eso es por lo universal. Entonces, los van a poner siempre en el orden de mayor a menor proporción. Entonces, ojo con eso. Luego está la fecha de caducidad, que es lo que normalmente es lo que más vemos los consumidores. Sí, sí, sí. Ahí están los datos. Muchos datos nos va a dar. Sí, la fecha de caducidad es importante. Sí. Oye, y... Y es real, entonces, la fecha de caducidad. Sí, es real. Y hay que... Lo que pasa es que, a ver, hay productos, como por ejemplo los polvos o los productos que están deshidratados, que son productos que son más estables. Nosotros clasificamos los productos por su grado de estabilidad. Estables, más duraderos en el tiempo. Más duraderos en el tiempo. Perfecto. Digamos que los que son menos estables, vamos a la parte de carnes, leche, productos frescos. Vale. Ellos refrigerados son los que más rápidamente se deterioran. Así es. Y hay que tenerles un cuidado mayor. El yogur, el queso... O sea, todo lo que va en frío se deteriora más rápido. En frío se deteriora más rápido. Por eso, cuando vamos al comisariato, lo que yo hago, yo comienzo por todo lo que es harinas, polvos, panadas, y al final cojo todo lo que es congelados y refrigerados. Cuéntico. Para que no tenga mucho tiempo en el recorrido. Buena. Ya los pongo en mi vehículo y quedo cerca de mi casa enseguida. Ese tip está bien. Y llegar a casa e inmediatamente colocarlos en el refrigerador. El dato científico. Empieza por las harinas, por todos los productos que no necesitan congelación y congelación. Karina, y aquí una pregunta. Se nos caduca el alimento. ¿No es cierto? ¿Cuál es la mejor manera que tú recomiendas para deshacernos de él? Ajá. Depende de la naturaleza del alimento. Si es una lata, un enlatado, por ejemplo. Claro. O sea, ya se me caducó todo, va la basura, la misma bolsa. O el mismo enlatado, voto, cojo así, o saco de la lata, o qué. Yo suelo separar. Estoy separando todo lo que son envases de lo que es orgánico. Ya. Sí. Y esto lo he concientizado más aún ahora gracias a mi hijo. A un proyecto que hizo. Sí. Porque a pesar de que nosotros, que somos tres nada más, somos una familia más, más que todo académica. Y que tratamos de no utilizar sorbetes, de no utilizar cosas plásticas. ¿No imaginan cómo, cuando clasificamos nuestra basura, la cantidad de plástico que se generó? Es bárbaro. Por más que lo tratamos de evitar, por más que alguna vez recibimos comida de, comprábamos la comida, y le dijimos a la persona que nos traía, ¿sabes qué? Cómprate estas loncheritas, no nos des. Ajá. No nos des, este, en envases desechables. Los de poliesterino. Se compró la loncherita de nosotros, nos daba la loncherita, lavábamos la loncherita y le regresábamos la loncherita. Ah, mira. Así hacíamos. Aún a pesar de todos estos cuidados, se genera una cantidad de plástico en la casa increíble. Aunque no lo querramos. Y no somos conscientes. No, y entonces sí, hay que separar, hay que separar los envases de, de lo, de lo orgánico. Ajá. Sí. Oye, qué bien. Oye, en este, en este cárpul hemos aprendido muchas cosas. Yo no sé cómo vamos de tiempo, Pablito. Estamos sobre minuto cuarenta y tres. Ah, mira, ya estamos, ya estamos. Ya lo que les digo a mis papás también. La jefa dispuso que son cuarenta y cinco minutos. Ah, dos minutitos y ya. Ya estamos. Oye, pero, bueno, es que no le hemos preguntado a Karin en medio de toda su, toda su, su vida y los alimentos. ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gusta tomar? ¿Qué música es la que te gusta bailar? Bailar salsa. Bien. Sobre todo en pareja. ¿Y tu esposo baila? Merengue, no tengo esposo. Ah, ok. Estoy, estoy, este, divorciada hace más de diez años. ¿Soltera por la ley? Sí, sí, sí. Y por eso somos tres. Mis hijos y yo, desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué edad tienen tus hijos? Ya tiene diecinueve y diecisiete. ¿Y son tan obedientes como eras tú a los dieciséis? ¿Te quedaste con eso? No son tan obedientes como yo. No, no, es cierto. Es que estas generaciones están. No, pero tampoco son tan rebeldes como los niños de actualidad. Oye, ¿y son politécnicos también están haciendo aquí? No, ella estudia medicina. Ella estudia medicina y él está terminando el colegio. Ajá. ¿Y qué quieres? Y estoy tratando de hablar lo que se haga politécnico. ¿La comida preferida, Karin? Mi comida preferida, la carne apanada con puré. Oh, qué bueno. Un puré, una lechuguita y acompañarla con maduro frito. ¿Y la bebida? De bebida, voy a decir refusión de moringa. ¿Hay cocteles de moringa? No, no hay cocteles de moringa. Pero podríamos hacer. Un ojito de moringa, sí. Puede ser, ¿no? Yo pienso que sí. O sea, la moringa la puedes incluir, incorporar en tu comida. Yo he hecho canelones con la moringa, con la hoja. Porque como te decía, tengo un árbol en casa. Qué rico. Un día no tenía espinaca, ponle las hojas de moringa. ¿Qué tal? Fue bien, sí. Excelente. Además, pues, toda la parte nutritiva que nos incorporamos ese día. Creo que vamos a tener que ir a tu casa para que nos des unas hojitas de moringa. Y eso se ve en cualquier piso climático, Karim. Más que todo, climas cálidos. Suelos áridos, secos. No podemos llevar aquí todo. Es un árbol africano. Y a ti iba a decir, porque mis padres tienen una propiedad en Tababela, cerca del aeropuerto en Quito. Y digo, capaz que te quiero a Karim un poco moringa y la pongo ahí a ver si funciona. Sí, ¿no? Sí, capaz de ir. Sí, capaz de ir. Y aquí viene, siempre cuando vamos terminando los carpools, hacemos dos cosas. La primera, ¿qué les dirías tú a esas niñas, a esas jóvenes que nos están viendo ahora para que tomen como su opción de vida la ciencia? La ciencia. Y en tu caso, la ciencia de alimentos. Esa motivación. ¿Qué palabra les dirías para conquistarles de este mundo científico? Bueno, el día de ayer estuve justamente en un encuentro, en una feria internacional y estuve en contacto con las niñas. Unas niñas que hicieron una, bueno, con algunas niñas, pero había unas niñas chiquititas ahí de ocho años, que son el futuro. Y les dije, bueno, a ellas les dije que sigan adelante, que ellas son el futuro y que no están solas. No están solas. Que me tienen a mí y como yo, a un conjunto de mujeres científicas increíbles para apoyarlas y para estar ahí para ellas. Y que nunca se den por vencidas, que sigan adelante. Y es que quizás esas son las referentes o lo que nos hubiese gustado que a nosotros nos digan, ¿no? Cuando éramos niñas. A ver, y luego al final te pedimos cinco palabras. O sea, te doy cinco palabras y tú me dices, me respondes con cinco palabras. Ah, pero ya, dale. Con una sola palabra. Con una sola palabra. La Sofi te da una palabra y tú le respondes con una palabra. Lo primero que te evoque lo que ella te dice. A ver, ahí va. Moringa. Alegría. La universal. Pasado. Spol. Vida. Alimentos. Profesión. Docencia. Reto. Uy, qué bien, Pablito. ¿Qué íbamos a decir? ¿Qué más faltaba? Me encantó este cárpul porque en este cárpul hemos aprendido muchas cosas. Yo creo que, no sé si se te quedó algo en el tintero para compartir. Quizás, ¿por qué mis papás al principio pensaron que para mí era la carrera corta? Ah, y por qué. Ahí va el extra. Es que sí, porque la carrera corta eran tres años. Pero sabes que el primero de septiembre acabo de defender mi doctorado. Felicitaciones. O sea que he estado estudiando. Felicitaciones. Cum laude, ¿verdad? Cum laude. Eso, muy bien. Entonces, si yo miro hacia atrás, he estado estudiando desde que salí del colegio, desde el 92 que salí del colegio, es decir, la universidad la está estudiando desde el 92 hasta el 2022. Muy bien, 30 años de estudio, mira. Y yo me decía hace unos años atrás, y no seguí médica, porque eran ocho años de carrera y era una carrera larga. Pero resulta que me he pasado media vida estudiando. Qué lindo. Pero no ha sido largo, ha sido satisfactorio, ¿verdad? Oye, ¿y en qué es el doctorado? El doctorado es en ciencias de la alimentación, en la universidad autónoma. Y no me digas que la tesis es de la moringa. Sí, claro, la tesis es de la moringa. Oye, no, 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 nos podemos ir de Guayaquil sin que Karim nos dé una moringa. ¿Dónde se consigue una planta de moringa, Karim? Ahora mismo, estaba regalando hace dos meses. Caramba. Porque mi hijo hizo, le hizo hacer una experimentación. Siempre digo tarde, iba a las cosas, fíjate. Pero te voy a, yo tengo unas plantitas en casa. No, 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 no. Te las prometo. Dale, gracias Karim. Y sabes que aquí en la SPOL habían sembradas moringas. Sí. Sí, habían algunos árboles de moringa sembrados. El último estaba por el bosque protector. No sé si exista todavía porque el árbol cuando está pequeño, sí es un poco, un poco, las hormigas se lo comen. Yo digo, ellas saben lo que es, son demasiado inteligentes. Tontas no son. Tontas no son. Así es. Y se lo comen. Entonces, pero no, yo les prometo. Agradecido. Me quedo con. Una plantita, una plántula. Gracias. Me quedo con, por favor, revise la fecha de caducidad. Y ahí, por favor, realmente respete la fecha de caducidad de los alimentos. Primero va al supermercado. ¿Y por dónde tiene que empezar, Pablito? Por los polvos. Por los polvos. Primero los polvos. Lo que no necesita refrigeración. Lo que está en sólido, lo que no necesita refrigeración. Y luego terminas con los refrigerados. Y luego también al momento de desechar la comida, que puede estar caducada, se pare. Y no te comas de queso cuando le veas lleno de... No, exacto, no. No es que le cortas, le cortas la parte de arriba. No, ya, ya está, ya está mal adentro. ¿Ves cómo hemos aprendido contigo? Qué bueno. Gracias, Karim. Qué satisfacción. Gracias, Karim. Gracias por haber sido parte del Carpool Científico, Pablito. Despidámonos de nuestra gente que nos escucha, que nos ve cada semana. Les agradecemos. Gracias, Karim, por tu tiempo, por tu apertura, por la buena onda que has tenido con nosotros del día y por enseñarnos cosas, que es lo fundamental. Y gracias a todos ustedes que nos siguen aquí en este Carpool Científico de Ciencia en la Vida Cotidiana. Un abrazo fuerte. Adiós. Chao. Chao, bye. La Vida Científico de Científico de Ciencia